Yo estoy de acuerdo con, es decir, un gran artista se supera a sí mismo, supera su ideología cuando escribe. El poema conjetural, el sur, van más allá de Borges. Ahora, de todos modos, vos mencionaste el informe de Brody, el primer cuento del informe de Brody se llama El Otro. El viejo tema de Borges, el remanido tema, porque también, digamos que en su literatura Borges se repite mucho. Como Heidegger en su filosofía, que repite muchísimo. Son repeticiones de él, donde le juega su propio vacío. Son repeticiones suyas. También juega su propio vacío. Pero está bien, no lo discuto, pero vamos a esto. En el informe de Brody, en su literatura, ya no en sus actos, ni en si fue acá o si fue allá, él le cuenta a un Borges más joven cómo está el mundo hoy. Es un statement, digamos, una declaración política. Y le dice, Rusia, el mundo está mal, Rusia se está devorando el planeta y América, Estados Unidos, dominada por la superstición de la democracia, no se decide a transformarse en un imperio. Eso está escrito en el otro primer cuento del informe de Brody. Pero yo lo que quiero plantear es la complejidad de Borges, como la complejidad de Heidegger, para pasar a otro. Heidegger, vos sabés, fue rector de la Universidad de Friburgo en 1933 con los nazis. Y Heidegger es un gran filósofo. Y para mí, ser y tiempo, es el más grande libro de la filosofía del siglo XX. Y Wilhelm Firmengler fue el más grande director de orquestas sinfónicas del siglo XX y estaba al servicio de Goebbels. Entonces, y Lenny Riefenstahl. ¿Y qué se hace con esa gente? Es muy difícil. Yo vengo a plantear la complejidad de Borges. ¿Cómo preferiría pasar a plantear la complejidad de la situación argentina también? Porque en todo esto... Y pasemos. Pasemos, sí, porque ya está. Yo opino eso. Pasemos. Estoy de acuerdo con vos en que es tremendamente complejo. No lo puedo resolver hoy. ¿Cómo llegamos de...? Porque recién González decía, bueno, lo que vimos acá, uno ve el Eternauta, la prohibición del Eternauta, el 0800 para denunciar política en las escuelas, la avanzada de violencia simbólica, la promesa de diputados de que no va a existir la Cámpora si gana Macri o no va a existir 678? Yo diría sin escapar de Borges. En el mismo libro que mencionábamos, el informe de Brody, está justamente el cuento llamado así, que es una de las más profundas comprensiones que hay sobre el mundo que no posee el lenguaje, el mundo que no posee la metáfora, el mundo que no posee la vida civilizada. Es una de las más profundas comprensiones que hay sobre lo que habitualmente llamamos barbarie. Yo diría que la profunda comprensión del otro que no somos, o de lo que nos inquieta y nos desafía, es que acá es una lección para investigar todo lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Y en ese sentido, saber enfrentarnos con cierto destino, que incluye actuar con lo que no sabemos de nosotros mismos. Por supuesto que el psicoanálisis o Heidegger mismo ha hablado mucho sobre esto, pero en el caso de Borges, que está más cerca, es cierto que sería un abuso de mi parte decir que permite entender al ministro Bullrich, no estoy diciendo eso, pero permite entender las fórmulas a través de las cuales expresamos nuestra identidad, nuestro ser o nuestras angustias a través del lenguaje. Permite entender todo lo que se habló acá en términos de lenguaje, que es finalmente una forma tremenda del destino, tremenda porque no la conocemos efectivamente, con la que tenemos que hacer algo, con nuestra voz, por ejemplo, cómo hablar en estos breves minutos de la televisión, ese debate donde la televisión divide la pantalla entre el sindicalista con el que estamos de acuerdo y el ministro con el que no estamos de acuerdo. Son todos temas sobre el espejo invertido que es nuestra vida de alguna manera y en ese sentido creo que podrá, resumiendo mucho, transformar mejor la Argentina, quien pueda comprender efectivamente esta estructura última de las conciencias, por qué se produce este debate, puedo explicarlo yo mejor que el ministro, tengo que explicarlo yo mejor que el ministro, no sólo en términos de tener la explicación adecuada en el momento en que habla el ministro, sino también en términos de explicar el conjunto de la situación como un destino que puede escaparse. Toda la televisión está en contra de lo que yo digo, toda la televisión, todo lo que se hace en televisión de alguna manera supone cierto desplazamiento, cierta inhibición para estudiar todas estas cuestiones, porque no se puede hablar en televisión como estoy hablando en este momento yo, como habla José, pero que el programa haya abierto esta posibilidad, que es una crítica como se habla en la televisión, también es porque en la televisión está como ocultado o transferido hacia otras dimensiones la idea del destino. ¿Qué destino? ¿El destino superior? ¿El destino que nos alzaron los dioses? No, el destino de lo que somos nosotros mismos cuando hablamos de democracia, del voto juvenil, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, entre otras razones porque es una enorme apuesta, algo que no conocemos bien en términos de lo que va a pasar, pero como enorme apuesta, sumamente arriesgada, arriesgada en el mejor sentido, la democracia es un sentido de riesgo, no es la estabilidad de las instituciones necesariamente, solo a través de este tipo de riesgo, que es conocer el destino de lo otro que seremos, en ese sentido creo que toda la literatura de Borges tiene la profunda actualidad, no es verdad que nos sirva para hablar de estos temas, y sí es verdad, como dice José, que ha dicho frases tremendas, esa frase también me resuena cuando digo todo esto, pero es parte de algo que levemente él quiso cambiar, sus amigos le indicaron que lo cambie, sus amigos le indicaron, es la persona de Borges la indicación, le dijeron, mirá, Sasturá, pero no me importa, le doy la palabra a José, bueno, vayamos al Eternauta, porque no vamos a poder agotar, yo admiro profundamente, te digo, muchos textos de Borges que sirven para el problema que planteó Alberti sobre la Argentina, hay una democracia civilizada y hay una democracia bárbara, este país se va a arreglar el día que las dos democracias puedan unirse, y no se unen, no se unen porque la democracia civilizada es incapaz de incorporar a la democracia bárbara, que es la democracia de la negritud, y esa es la contradicción civilización y barbarie que en la política sigue vigente y que Borges en el poema conjetural, en el sur, es el que mejor la entiende, tal cual, pero cuando en los hechos ve la amenaza del comunismo, porque Borges era anticomunista, más que antiperonista, en realidad vos sabés que... Ante eso me queda decir, no comparto eso. No, sí, porque la política exterior... No comparto eso de Borges, por supuesto. Ah, claro, la política de Estados Unidos era la de la Guerra Fría. Mire, ahí está el peronismo, pero ¿quién nos dice a nosotros que del peronismo no nos sale el comunismo? ¿Quién va a poder controlar esas masas? Yendo a la Eternauta. Dejemos a Borges cinco minutos. No, no quiero hablar más de Borges, ya está, ya está. Yendo a la Eternauta. Yo me voy a permitir unas palabras finales. No, no, sí, por supuesto, yo te dejo todas las palabras finales porque siempre aprendo de vos. Bueno, siempre aprendo de vos. No seas mentiroso, Jorge. Sí, bueno, tengo que mentir algo para que vean, somos grandes amigos. Pero el 25 de mayo de 2005, Kirchner tenía que dar un discurso en un palco que había armado al costado de la Casa Rosada porque no lo quería dar desde el balcón. Ese día va Elsa Oestergel a verlo y Kirchner le agarra de la mano y le dice vení conmigo. Y Elsa le dice, Prezi, nunca un presidente me agarró de la mano para cuidarme. Gran asombro de Elsa Oestergel. Y Kirchner la lleva y me cuenta de Elsa Oestergel, que es muy amiga mía. ¿Sabés qué me dijo? Me dijo, mirá, en aquella esquina el 25 de mayo del 73 estaba yo. Ah, bueno, Prezi. Y me llevó y me dijo, cuidado, no te golpees con este caño. ¿Vos te imaginás a mí un presidente que me diga no te golpees con este caño? Y Kirchner se pone frente al micrófono y detrás queda Elsa Oestergel. Durante todo el discurso de Kirchner están en cámara él y atrás Elsa Oestergel. Nadie se da cuenta. Ningún periodista se dio cuenta. Yo, que la conozco, esa noche la llamé y le digo, te felicito Elsa. Ah, me viste al lado del Prezi, atrás del Prezi, vos en pantalla. O sea, Néstor Kirchner, y no por casualidad, fue el único presidente que dio un discurso con la madre del Eternauta a sus espaldas. La madre del Eternauta. Porque si Oester, Héctor Germán, fue el padre, Elsa fue la madre. Entonces, creo que ahí empieza a nacer, en alguna especie de inconsciente popular, como se dice, la idea del Néstor Nauta. Ahora, el Eternauta, esto voy a tratar de ser muy breve para cederte la palabra, Horacio. El Eternauta para nuestra generación fue la nieve de la muerte, cuando éramos chicos. A mí lo que más me impresionó era que la nieve caía sobre Buenos Aires, además una historieta hecha sobre Buenos Aires, y mataba a todos. Eso me quedó como una impresión enorme de pibe. Cuando viene la dictadura militar, empieza a caer de nuevo la muerte, la nieve de la muerte. Pero no es una metáfora, porque en noviembre la editorial Récord empieza a editar El Eternauta. Entonces, uno vuelve a ver la nevada de la muerte. Y en 1981, Sasturáin publica la carta al sargento Kirk, que es un notable texto y de gran valor y de gran coraje político por parte de Juan, en la cual le dice, tu padre, Oester, ha perdido cuatro hijas, etcétera, etcétera. Y yo publico en Superhumor, en 1982, un poco después, La nieve de la muerte cae sobre todos. O sea que para nosotros, para nuestra generación, el Eternauta resignificó. Fue resignificado por la nevada de la dictadura, que caía sobre todos, sin preguntar si eras inocente, no eras inocente, no había fiscal, no había jueces, no había juridicidad, caía esa nevada mortal. Por eso, el Eternauta, para nosotros, es fundamental. Y ahora es para nuestros hijos, nuestros pibes, ¿no? Que heredan esa sensación de que ese tipo que se pone ese traje es para no morir y para pelear con los que están del lado de la muerte. Eso es todo. Bueno, coincido, el Eternauta fue, y de alguna manera sigue siendo una forma de nuestras opciones morales, digamos, entendidas como parte de la vida en comunidad y de la comprensión del conflicto cuando hay vida en comunidad. Como tantas veces se dijo, la influencia de Rodolfo Walsh sobre Borges es, perdón, al revés, de Borges sobre Walsh. No fue de Rodolfo Walsh sobre Borges, sino de Borges sobre Walsh. Es bastante notoria en cuentos de Walsh, en Operación Masacre, en el modo en que se recortan los personajes. En esa mujer. En esa mujer. El estilo. También se puede decir que sin la historia de la eternidad de Borges no hubiera habido ciertos elementos del tiempo circular que aparece en el Eternauta. Yo creo que también podemos decir eso. Y así enlazamos, por eso me permito decir esto para esclarecer, porque me parece que hay fórmulas de reflexión en Borges que nos harían bien a todos desde el punto de vista de coincidir una alta literatura con cuestiones éticas de la decisión política en este momento que nos atreven a todos, desde los más altos gobernantes hasta todos los militantes y la ciudadanía en general. Por eso la mención que hace Oester, que es el de basarse en el hombre colectivo, en Robinson Crusoe, en Daniel Defoe, no es el de Borges, porque la influencia de Borges no menciona a Borges porque está implícita en el Eternauta. Y está implícito en el sentido de, como también en el comienzo de la operación masacre de Huar, todo eso lo ha dicho muchas veces José, lo ha dicho Sarturán. Es un grupo de criaturas que no saben qué va a pasar sometidos a desafíos mucho mayores que los que pueden encarar si se atienen a su propia fuerza. Por eso lo extraordinario de operación masacre ocurre, empieza a ocurrir en la misma zona de Vicente López, de la zona norte de la ciudad, donde comienza a ocurrir también la nevada mortal de Eternauta. Esto presupone una larga aventura en el espacio y en el tiempo, una fuertísima carga alegórica, como también la tiene la operación masacre. Y seríamos también bastante imprudentes si no reconocemos la gran carga alegórica que tiene la interpretación política, la vida política y los actos políticos. Alegórica en el sentido que siempre tenemos que decir lo otro, a eso quiere decir alegoría. Con una cosa decimos la otra. Toda la discursividad argentina está llena de alegoría, de todo, de un lado y de otro. Y eso nos haría a todos muy bien reflexionar sobre el montaje idiomático que ponemos en juego cuando juzgamos a nuestros contemporáneos, si querés te lo digo a nuestros peores opositores, y cuando juzgamos para adentro quiénes somos cuando estamos efectivamente hablando. A mí me parece que todo eso pondría a la política argentina en una dimensión desconocida. Tengo que hacer un corte. Para apelar a otra historia. Tengo que hacer un corte y les hago una... Pero empiezo yo después porque... Sí, pero le quiero... A ver si me permite, si esta pregunta es pertinente o si no me dicen Barragán, le estás preguntando por lo que sea. Acá son pertinentes las preguntas nuestras. ¿Vos no? Ok, entonces vamos a hacer... Vamos a hacer un corte y a la vuelta del corte les hago la pregunta a ver si me la permiten. Vamos.